hoy una música espectacular ha pasado por vórteris pero en otro programa que también se ha retirado por la puerta grande hoy viene su banda con su pareja que toca con ella que le chupa la sangre de su talento hoy en vivo aquí con banda completa primera persona que en esta pandemia toca con banda completa en vivo en vórteris en últimos cartuchos en esta fiesta que son las últimas dos semanas de últimos cartuchos hola a la gente que tal muchas gracias habíamos presentado boleros claro en alguna columna de música y demás pero nos habíamos cruzado en los pasillos de vórteris con generación perdida y demás este me asusté cuando me dijo le chupa pero digo que se mete la intimidad de cada pareja cada uno hace lo que tiene ganas que se yo no tiene un tema con eso de los que se chupan del talento de este eso son intercambios miguel marido el novio dijo bueno para de qué tengo que vivir dijo listo mi mujer tiene talento yo estaba chupa los poderes es así rey le voy a chupar los poderes rey yo lo conozco son así son así martín son así son así querés desmentir que yo lo desmiento bien eso es una pareja muy talentosa en serio no nos complementamos muy bien yo sin él no sería nada esto no sucedería en el amor es así es como tocar el cielo mágico en el aire querés dejar que hable los invitados bueno no no pero posta que nos complementamos muy bien yo como que traigo cosas él las resuelve las las hace reales viste cuando como que yo flasheo un poco pero que hay y él materializa y concreta así que le quiero poner un poco de cronología esto que es cuando un artista que viene de como de un éxito súper popular empieza a ser como un duelo termina algo y empieza a ser un duelo de eso que terminó más masivo más popular este ahí te conoces con él cuando te conoces con él para empezar a dar la rienda suelta a este género oa estos tonos que me parece que son los que más te gustan los que más ahora sí pero que sin duda se escapan del camino comercial si quieres sí sí totalmente un poco cuando cuando me fui de viaje cuando vivía afuera en méxico desconecté del mundo tele más que nada televisión y exposición que gracias al universo que también fueron programas muy vistos y muy masivos donde viví cosas muy increíbles pero a la vez necesitaba un poco conectar con 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 como el propósito de porque uno hace estas cosas no a veces te vas muy para afuera estando tan expuesto y necesitas como volver hacia adentro y decir bueno che esto lo elijo por y ahí encontré la esencia de todo eso en el viaje de conocerlo a milton de un poco también milton me trajo todo todo a esta data agua de florero yo los conocí por él por él y un montón de la data del agua de florero no no pero un poco la verdad es que conocí gente muy talentosa que andaba con una guitarra y una mochila por el mundo y eso me flasheo claro y pero digo y hay como una especie de de compromiso muy fuerte con el género y que se siente como un es como un amor este con el bolero este y demás desde ese tiempo y con colaboraciones y que todos suenen muy bien tipo que los discos suenen muy bien que tienen los mejores ahí detrás de eso eso se ve claramente digamos este este se te ve muy feliz digo con eso no es que es así para mí estos géneros tienen eso no como que hay que respetarlos en un montón de aspectos y para mí cuenta mucho cuando el sonido se es de calidad y cuando también lo que uno elige contar está bueno a nivel como poesía no tiene como esa cosa interpretativa el bolero que que tal vez otros géneros es más del sonido de la fiesta y de la cosa más del momento y el bolero tiene como todo este esta cuestión dramática que a mí me encanta o sea la verdad es que me me gusta mucho porque tiene que ver también con algo de generar como una historia de generar de contar un cuento de generar un personaje tal vez entonces ahí conecto del mundo también de la actuación con con la música y eso me gusta mucho bien te parece si rompemos el hielo escuchando demanda demanda están tan recontra equipados recontra armados ya probaron el sonido este dentro de lo que es zoom esto va a estar buenísimo algunos de los temas que prepararon estamos con rochi garzabal y toda la banda a la que ella le chupa la sangre y los vampiristas vamos nos mutiamos vete de mi puerta no voy a abrir ya me di la vuelta es mi sentir mi alma despierta ya me cansé quiero rienda suelta y la tela tela te oí todo mi amor y la tela tela te oí mi corazón y la tela tela te oí todo mi amor y la tela tela te oí mi corazón y la tela tela te oí mi corazón Serme deshonesta Es mi sentir Es mi gran apuesta Si me cansé Hoy ya estoy de vuelta Y láte, láte, láte hoy todo mi amor Y láte, láte, láte hoy mi corazón Y láte, láte, láte hoy todo mi amor Y láte, láte, láte hoy mi corazón Y láte, láte, láte hoy todo mi amor Y láte, láte, láte hoy mi corazón Y no te doy 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 mi corazón ¿Podemos hacer como una especie de recorrido Por los integrantes Así como para ir nombrando los y todo? Por supuesto Paula Hola Paula Tocate un tema de los estón Paula Aguante los estón Aguante 24 años tiene Tiene 24 Y es una cosa de locos Gente que estudia Martín Gente que le gusta estudiar Hay gente que trabaja Exacto Juanma Acá atrás Que está con la guitarra también siempre Tiene 48 Bien Y Milton también Que está acá Gran nombre Milton La verdad que dan ganas de llamarse Milton Toda la vida yo me auto persigo Milton Escuchen Milton Nerea El segundo nombre Como Janina Janina Dinora Se llama Dalma Nerea Che Sonó divino Estoy para que Sé que prepararon Unas cuantas canciones Estoy para seguir escuchando música Porque es un lindo día también Este Para amortiguar con linda música Y lindos climas Este Las noticias del día Y está sonando re lindo Este Esta canción que pasó ¿Cómo se llamaba? Esta canción Es Temor Que es el último tema que sacamos Que también tiene una colaboración muy copada Con Santiago De Monciel Periné Que es un cantante Colombiano Una banda colombiana Que a mí me gusta mucho Él hace boleros también Y Conectamos ahí A través de Mateo Rodó Y de Nico Cotton Que produjeron el tema Y Bueno Fue un flash La verdad Nico Que versátil que es Nico Cotton La cantidad de cosas diferentes Que produce Digamos Como Hace poco Hay dos maneras de verlo Que versátil Lo que la quiere toda para él Bueno Una cosa no quita la otra Digo Vos también querés todo para vos Y sin embargo Si te pido que dibujes un gaturro Una mafalda No podés hacerlo Nico Cotton puede Es como Nico Cotton la quiere Y trabaja para conseguirla Eso es lo que Digo Obviamente Debe comer mucho Debe comer mucho El perro ese Que tiene ahí en el estudio Algo Debe El balanceado Produce todo Vale Vale Estreveno Iba a decir El perro sucio ese Me pareció mucho Bueno no lo conozco No voy a andar así Hablando del perro Pero como me dijeron Que hay un olor particular Escuchen Que podemos hacer ahora Para no hablar más de Rufus Quieren que toquemos otro tema Antes de partir Si por favor No Antes de partir Se llama el tema Bueno Tenemos dos Si quieren dejamos antes de partir Para el final Y vamos con Miragarúa ¿Quieren? Dale Dale Vamos con Miragarúa Que es un tema del primer disco Pero lo hicimos ahí Reversionado Para últimos cartuchos Bien Me encanta Así que lo van a escuchar Por primera vez En esta versión Vamos La gente ¿Cómo se llama? Miragarúa Ahí va Miragarúa 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 Y me voy Despertando Se corta el anzuelo Que me vuela el sueño Y ya voy Voy a tocar el suelo otra vez Mira aquel árbol Nutriendo sus penas Y por la vereda Pisando las penas Vas vos Con tus zapatos De ayer Cierta cordura Me va desbordando Y la locura Me va enamorando Te invito a nacer De nuevo Y hacer Tu sueño profundo Más alto Y más puro De nada Tener conmigo Y saber Que la soledad No estará Tan mal Miraagarúa Y me voy Despertando Se corta el anzuelo Y me vuela el sueño Y ya voy Va a tocar el suelo Otra vez Mira la bruma Decora el paisaje Me da su consuelo Que me llevo al cielo Y me voy A flotar un rato Otra vez Cierta cordura Cierta cordura Me va desbordando Y la locura Me va enamorando Te invito a nacer De nuevo Y hacer Tu sueño profundo Más alto Y más puro De nada Tener Conmigo Y saber Que la soledad No estará Tan mal La onda es que lloremos Cierta cordura Cierta cordura Me va desbordando Y la locura Me va enamorando Te invito a nacer De nuevo Y hacer Tu sueño profundo Más alto Y más puro De nada Temer Conmigo Y saber Que la soledad No estará Te invito a nacer De nuevo Y hacer Tu sueño profundo Más alto Y más puro De nada Temer Conmigo Y saber Que la realidad No estará Tan mal Mamá era Qué lindo Bro Qué dulce Por favor Está acá Vicky Está Desesperada Vicky Qué pasa Me re emocioné Boludo Gracias flor de piel Ustedes Tienen Una hija de cuatro ¿No? Rochi y Mildon Lupita Sí Lupita De cuatro ¿No la quieren dejar Con los abuelos Y venir a cantarme Antes de dormir Y dormir conmigo Y a la noche Los tres a casa? Con lecho Con lecho Pero conmigo Me cantan Que va a ser una noche difícil Y me cantan así Tipo Mira Garúa Y nos dormimos Tengo una cama grandota No hace falta ni nada Bien Con el amor Che divino Gracias Como que si la canción Se glupeaba en la mitad Y seguía el doble Estaba joya Este No no Es genial Los arreglitos Estos arreglos Los hicieron los chicos Ahora en estas semanas Y es un flash Ver como muta el tema Y se transforma En algo hermoso Con estos sonidos Porque hay una versión Grabada en el disco Que nada que ver Claro Tiene mata Es como Para Busquemosla un poquito Para hacer el ejercicio De escuchar la versión Ahora para tenerla fresca Y hacer la comparación Mira Garúa Está ¿En qué disco estaba? Si la encuentras rápido Entre los árboles Entre los árboles Es el primer Spotify Perfecto Rocío y Garzabal Si eso ya No sabes que al final Que este Rocío y Garzabal No porque antes estaba Rochi Ah cambiaste Tal vez en Spotify Busca Rochi Y no está Rochi Es Rocío y Garzabal Ok Ahora estoy bastante Y el usuario También te lo vas a cambiar Rochi guión bajo Y Garzabal ok Porque ya está para cambiarlo Ah si no Es como Sí Ah ok Porque es como Durante mucho tiempo El pelado de CQC Tuvo pelado CQC ok Y ya había terminado Hace 10 años CQC Y era como Cámbiate luego man Este Pará Lo tenemos para escuchar Lo tenemos para escucharla A ver si te digo Ahí está Mira Garúa Y me voy despertando Se corta el anzuelo Que me vuela el sueño Y ya voy A tocar el suelo otra vez Me gusta ese adagio Adentra Jime Mira que el árbol Nutriendo sus penas Y por la vereda Pisando la penas Vas vos Linda esta versión Que hicieron ahora Está bien Encanta Porque la actualizada Es lo que Cierta cordura Me va desbordando Y la locura Me va enamorando Te invito a nacer De nuevo Y hacer Tu ser Sí me encanta Este Me gustan las dos Son para distintos momentos Esta es para estar hablando Por teléfono Con el cable Con el cable Tiene buzón enrollado Boca abajo En la cama ¿No? Con las patitas ahí Con las patitas Perfecto Qué lindo Qué lindo Este Ahora Que También hiciste Salió hace poquito Una colaboración O te vi compartiendo Este Una Una cosa De Joaquín Plada Ah sí ¿No? Con Joaquín Plada Y Juli Cartún Y Juli Cartún Sí, sí, sí Es un genio Joaquín No sé si lo pudieron escuchar Pero Escuché bien Videoclip Este Está buenísimo ¿Vos lo viste Migue eso? No, no No Ah Los días Se llama Los días Los días Joaquín Plada Con Juli Cartún No, lo voy a buscar Ya Está lindo Está el videoclip Está subido Este Pero Como que La sensación que me da Es como que Como de Como ya tipo Compromiso lleno Tipo Está como Frisada la parte De la actuación Digo En este momento Por lo menos Te tira más La música ¿Viste cuando Viste que hay momentos Que uno conecta con algo Y Sí, que le das más prioridad Ah, sí Sí Ahora el 18 de diciembre Estreno una película Pero la grabamos el año pasado Y con toda esta situación De pandemia No se estrenó Antes Y se estrena ahora Por Cinear Que se llama Encontrados Es un drama Así que Es como Mi primer película Así como más Más Desde otro lugar Digamos Siempre fue como Otros mis personajes Y esta vuelta El personaje Tiene como toda una carga Mucho más dramática Y erótica Que Bueno Veremos Ok Estamos de 10 de la mañana Erótico 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 Otra la teta Otra la teta Qué lindo personaje Y ese Bien Está bueno Acá Manso video Manso video Sí Bueno Tremendo Lo ponemos un poquito Ya que estamos Estamos Re cómodos Ahí estaba Ojeándolo Bien Otra la teta Para Asqueroso Mierda Ya compré Se largó de verdad Sin piedad Puedo limpiar Las avenidas Y mis malas obras Dejo en modo virtual La resaca mental Y viene escondida Mis heridas son las Y en el cuarto de al lado Estás tú Pensando Si este encierro No nos puede costar Dos días Hoy dolió despertar Y en la almohada encontrar La ausencia tibial De tu mente insomne Si pudiera borrar Con el agua no más Las embestidas Por viejos candombes Por viejos candombes En el cuarto de al lado Está vos Pensando Que pienso Que este encierro Nos puede costar Dos días Sobre arroz Sobre arroz Me dijiste entre sueños Sobre arroz Te dormiste en mi pecho De un temblor Sobre arroz Y este encierro Y arroz Para rato Uruguay No queda en marcado Se evapora el relato Y se siente O se va a llorar Está buenísimo Buenísimo Y la voz de Juli Es una frescura Tiene man Ahí la tosa hermosa La voz de Juli Que lindo Está atarpado el clip Un grupo increíble Buenísimo Le estamos dando una mano A Juaco a full Porque es tremendo talento Está buenísimo Y me encanta el video La estética Genial Bueno Aparte se ensamblaron bien No es tan fácil Ensamblar tres voces Viste No pero pará Mi voz no está Estás actuando Estás actuando Yo actúo Pero talarías Por eso no se ensamblaba tan bien Eso es lo que quería La peli La peli Yo solo porté actuación ahí La peli erótica Cuando sale La peli erótica Ahí Pará Áspero Beto 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 Igual lo de las tres voces Lo decía por nosotros tres Como que no estamos ensamblando Claro Claro Total Cada uno Pará Martí Bien Vamos a hacer otra canción más Hacemos antes de partir Antes de partir Sí Entonces pará Tenemos para verte Con tu música Con la música que hacen Con mi música Sí Ahora próximamente Estamos sacando Otro tema más A principio de diciembre Que es un vals Hermoso también Que viene con video Y vamos a grabar ahí Un showcito Para la gente Bien Y bueno En la peli El 18 de diciembre Bien Y bueno Eso es todo Amigos Amigues Estamos ahí La verdad que estamos recontralaburando Para el disco del año que viene también Para principio de año Quiero saber esto ¿Tenés una idea de cuánta gente de Universo Cris Morena Te trajiste para esta data Sin duda a mi criterio más interesante o más linda Digamos Porque uno dice Digo ¿Cuántos podés evangelizar y hacer y contagiar E ir llevando por el camino este? No La verdad que Lo recibieron muy bien Y me copa de repente leer comentarios como Ay no soy de escuchar este género de música Pero me está gustando O que de repente se ponen a escuchar a algún artista que recomiendo Que también hace este estilo de música También me pasó que me conectó con muchos artistas de Centroamérica Este estilo de música Claro Que eso también está bueno Pero el público crismorenístico tiene alto aguante Por eso te digo Porque son como muy fieles Digamos Porque todas las cosas que te acompañan cuando creces Como en la infancia y en la adolescencia En los momentos importantes de la vida Como que quedás marcado Pero me imagino que como que está bueno Ser la puerta de entrada a otras datas musicales Para toda esa gente que creció con vos A mí me gusta eso Me siento como medio Como una infiltrada En ese mundillo Decir Che bueno Pero escuchen también esto Que está muy bueno Y tiene como No sé Como yo siento Que tiene una complejidad Que también está bueno Que la gente se ponga Pare la oreja Y diga Uy mirá Cómo suena esto ¿Viste? Yo flasheo cuando escucho o leo esos comentarios O de repente se suma público nuevo también Que no me conoce de esa etapa Y de repente escucha un tema en alguna lista de Spotify O lo que sea Y dice Ah, eh A ver Y se investigan Y como que flashean Que de repente vengo Esperete, de la tele ¿Por qué haces las cosas? Sí, bueno Benja también ¿Viste? Cuando empezó a hacer música Era como también Como el niño rubio De las novelas infantiles Y después la rockeó Acá Para mí eso está bueno Como para Para mí lo mejor Lo bueno de esto Es que ese público Que crezca Evolucionando Con estas cosas ¿Viste? Es lo que pasa A veces que vos decimos Uy, qué bueno Que quieran algo más Y mejor ¿Viste? Porque si no Se quedan con eso Y está bueno Pero es para la infancia ¿Qué sé yo? Total Así que enhorabuena Watches Bien Arroba Rochi Guión bajo Y Garzabal Ok Gmail Le falta Hotmail Le falta Hotmail Rochi Bosterita 83 Bueno Pueden Seguirlo En las plataformas Como Rocío Y Garzabal Ya una señora Una madre Realizada como mujer Artista Como dice Facundo Bien Los despedimos desde ya Y gracias por haber pasado Por esta Este maravilloso mundo Y bueno Nos despedimos con el último tema Y ya los dejamos libres Pero los saludamos ahora Si no es que nos vamos Con el climita lindo de la canción Dale, dale Les dedicamos esta canción A ustedes Que están con todo esto También encima Ya finalizando El último cartucho Pero queda, queda Queda en un par de días Gracias, Watch Se termina mañana Ah, no Los queremos mucho Y gracias por todo Y por esta Fuimos muy fans De últimos cartuchos Muchas gracias, Watchín Gracias Gracias, Watchetes Aguante Antes de partir Rochi Garzabal y Banda Fue todo lo vivido Compartido Lo que nunca he de olvidar Y en últimos cartuchos No encuentro los motivos Si te has ido Dime cuál fue la verdad Estoy ilusionada Que algún día Volverás Las horas se congelan En el frío En el frío De mi soledad ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí? Sola con este dolor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí? Si no estás aquí, mi amor Las hojas del camino Me recuerdan El sonido de tu andar Mi alma sin consuelo Se marchita Esperando una señal Te veo en todas partes No te apartes Más de mí Lo sé Es que aún nos queda Mucho por vivir ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí? Sola con este dolor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí si no estás aquí, mi amor? ¿Qué será de mí antes de partir? ¿Qué será de mí antes de partir?